En el marco del aniversario número 87 de Carabineros de Chile, la Unidad de Relaciones Comunitarias de la Institución Policial realizó un operativo social en el sector barro pescador de la ciudad de Arauco. Una actividad que tuvo como objetivo acercar el rol de la institución a los vecinos y además presentar coordinadamente a diversas entidades de servicio público, entre ellas el Consejo de Desarrollo del Hospital de Arauco, la Oficina de la Mujer y el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. En la ocasión, los vecinos quedaron informados acerca del rol de cada una de las instituciones y a su vez pudieron resolver inquietudes relacionadas a seguridad ciudadana. El encuentro sirvió además para que Carabineros, junto con entregar recomendaciones acerca de prevención y postulaciones para nuevos aspirantes, dispusiera del servicio de peluquería gratuito para los vecinos del sector.